Mi compadre, mi familia, mi primo, Pascual, Espinosa Y tú ya lo sabes, somos Producciones Musicales Sin Fronteras La maquinaria de los éxitos Te lloré todo el sufrido, un maldito en la vida La luz de la noche gustura, solo sabe de mi sufrimiento Con vencido yo me retiro con el corazón herido Eres falsa y voluble, tú mereces este sufrimiento Con vencido yo me retiro con el corazón herido Eres falsa y voluble, tú mereces este sufrimiento He llorado, he sufrido, la luna y las estrellas Todo sabe de mi sufrimiento ¡Huepa! 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 ¡Sí, sí! ¡A la mi gente bonita! ¡Y ahí escucho! He llorado, he sufrido, como nadie en la vida La luz de la noche gustura, solo sabe de mi sufrimiento Convencido yo me retiro con el corazón de mi dedo Eres falsa y voluble, yo merece de que sufrí mi dedo Convencido yo me retiro con el corazón de mi dedo Eres falsa y voluble, yo merece de que sufrí mi dedo Si tú te vas, si tú te vas, vete, vete de mi lado Si tú te vas, si tú te vas, no me vuelvas a buscarme Si tú te vas, si tú te vas, vete, vete de mi lado Si tú te vas, si tú te vas, no me vuelvas a buscarme ¡Maravilloso! ¡En acción! ¡Oye, Fransu Yuri! ¡Lúzate, lúzate, lúzate, lúzate! ¡Ajá! ¡Rompe esos fueros! ¡Cristian Carrasco! ¡Ese vinoquito! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! ¡Que bailen Rufino Manchego! ¡Y señora Venencia Guabanzú Paz Villa! ¡Y ahí está la nena! ¡La Chibolita! ¡La Quinceañera! ¡Cómo se mueve! ¡Pura carana, pura carana, pura carana! ¡Vamos Pascual! ¡Para todo Apurímac! ¡Eso sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Sí! ¡Vá! ¡Tá, tí! ¡Ne da! ¡Vá! 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 Gracias.